Gracias a Centro Vida, Centro Vida Figo, que Centro Vida Figo tiene lo mejor, tiene el mejor centro en reproducción asistida. Centro Vida Figo, que está a la cabeza de Luciano Gutiérrez Paz, Luciano Gutiérrez Pérez, a quienes les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Usted vaya a las instalaciones de Centro Vida Figo, conozca las instalaciones de Centro Vida. El doctor Luciano los va a recibir con mucho cariño a todos por igual, sin ninguna excepción. Usted puede conocer el piso cuarto, esto se encuentra en las 6 de agosto y Pinilla. Están en el piso 4 y en el piso 5. En el piso cuarto podemos conocer toda la infraestructura donde se atiende lo que es ginecología, donde se atienden a todas las mamás, a las futuras mamás, a las embarazadas. El quinto piso dedicado absolutamente a reproducción asistida, donde están los mejores equipos. También ya cuentan con un equipo de mamografía, cuentan con un equipo de densitometría ósea. El Centro Vida Figo realmente es uno de los mejores lugares en reproducción asistida en Latinoamérica. Toda la tecnología le ha llegado de afuera. Centro Vida Figo, gracias al doctor Luciano Gutiérrez Paz y Luciano Gutiérrez Pérez. ¿Ustedes conocen Centro Vida? Yo sí. Buen día a todos. Buen día a todos, a todos. Y además me encantó eso de la reproducción asistida. Yo quiero asistir a una. ¿Cómo se da eso? Pero aquí nos vamos a la cabina de al lado y que te reproduzcan calimán de tus épocas, digamos. Ah, eso es. Ah, es distinto. Yo pensé que... Bueno, olvídeme. Porque no puedes hacer trabajo de ginecólogo. Ah, ah. Ah, yo pensé que podía asistir a una reproducción y... No. Oye, además, de la reproducción de todas las de la radio, grabaciones, sí puedes. Estás autorizado. Buen día, Mario. Oye, además, ¿no? Bien humilde el doctor Luciano, ¿no? Centro. Sí. Oye, es un complejo increíble. Tienes que ir a conocerlo, Mario. Ahí está. Anda. Ahí. ¿Ha sido ya? No he estado ahí, no precisamente asistiendo a ninguna reproducción. Lo que pasa... A ver, un ratito. Necesitamos detalles, Mario. Te voy a dar los detalles, ¿ya? Hay un banco que ha creado ahí en el centro y necesitaban de primer nivel. Y hay otros secundarios. En el primer nivel me han dicho aquí. Y entonces he dicho, no, paso. Ya mi edad no me permite. ¿Qué ha sido vos has dicho? Quiero ser padre. No, no, no. Mire, señor, la única manera es que usted se vaya y a ver. No, no, no. Si lo haces en el seminario. Recomiendo a todas las damas que están con algún problema, vayan, vayan. Y como siempre le digo a Luciano, no sé si al verte, uno tiene que saludarte o persinarse. ¿En serio? ¿Por qué? Porque allá casi hace de Dios, ahí te hace dar, te hace nacer donde ya no hay esperanza. Oye, increíble cuánta gente ha sonreído por Luciano. No, y este centro, te juro, es demasiado humilde para decirle centro. Ok, ok. Vayan a verlo, hay de todo y de lo mejor. ¿Y tú a qué habías ido? Yo con mi señora, hermano, acompañándola. ¿Otro más? ¿Vas a...? ¿Qué otro más qué? ¿Otro más? No, ya no. Deja, déjalo para los demás, John. Ya hay demasiado gasto de oxígeno en el mundo. No estoy dando ya ninguna fertilización in vitro ni nada, hermano, ¿no? ¿Por qué? Bueno. Hay estudios de mamografía, de citometría ósea. Exacto, ah, eso he ido. Ah, bien. El mejor mamógrafo, de verdad, 10 minutos, todo tranquilo, nada doloroso, un estudio muy importante para hacerlo. Vamos a la tertulia, aquí ningún mamógrafo. Gracias. Gracias.